Tú me enseñas el Tegra para qué Tegra para qué, vale, no vale para nada Tegra no vale para nada Voy a, no sé, voy a poner esto A ver qué os parece ¿Vale? ¿Esta qué función es? F de X igual a 3, ¿no? ¿Vale? Este punto es el 0 Y este es el 4 Pues yo voy a calcular el área que mide esto Usted me va a decir Yo, pero tú eres... Yo, 4 por 3, 12, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, una integral? Pues sí, yo soy muy friki Eso de base por altura Los niños realmente están haciendo una integral Pero no lo saben Yo os voy a abrir los ojos Ojo, lleváis haciendo integrales que teníais yo solo 9 años Eso es la integral desde aquí hasta aquí Estos son los límites de integración que se llaman De esta función ¿Vale? Entonces yo para eso lo que hago es Calculo la integral Que es 3X ¿Sí o no? Lo voy a poner aquí debajo Para que lo diga ¡Es que no me lo ha dicho la teoría! ¡Es que no me lo ha dicho! Esto es esto F mayúscula es la integral ¿Vale? Y esto es Sustituir el B Menos sustituir el A ¿Vale? Entonces esto sería 3 por 4 menos 3 por 0 12 Efectivamente El A es 12 Cuando estáis haciendo base por Arturo Que estáis haciendo una integral Definida que se llama Esto es una integral Definida No se trata de que sea lioso No sea lioso Se trata de que Para esto Está claro que Bueno Que bueno Que vale Pero No se trata de que sea lioso No se trata de que sea lioso O pone otro Entonces por ejemplo Esta función es F de x igual a x Y voy a calcular la integral De 0 a 3 ¿Vale? Tú me dirás Tú me dirás Cristina Pero si es más fácil Hacer triángulo Base por altura Partido 2 4,5 Te digo Muy bien Hazle con una integral Integral Pan integral Integral de 0 a 3 De x De x Lo interior de x Cuadrado partido 2 De 0 a 3 O sea sería 3 al cuadrado Partido 2 Menos 0 al cuadrado Partido 2 Mira Da lo mismo La integral siempre te calcula El área que hay Entre los dos límites Que tú le pongas Estas dos rectas La función Y el eje x Esa es la área Que te calcula Tú dirás Es más fácil Calcularlo así Vale Es chula Venga chula Calcúlame el área Esta Venga Calcúlame el área De esa función Ahora que Un curvita Me lo hace No es tan fácil Ya no Calcúlame el área De esta Para ya Las curvitas Ya no te valen Ninguna fórmula La única Que te vale Es la integral Aquí sería Esta es la función x cuadrada Y esto sería La integral De 0 a 2 De x cuadrada Sería 8 tercios ¿Vale? Puede ser Teorema fundamental De la integral El x cuadrado ¿El qué? ¿El qué? La función Ah, esa es la parábola x cuadrada Te lo aseguro Te lo prometo 0, 0 1, 1 2, 4 ¿Vale? Ya está Esto de moda Se llama La regla de Barro Y se ve Para calcular Que de barro Es que te sale Resta Y calculas Ares Luego que te dé la gana Puedes calcular ¿Vale? Voy a hacer un área Así en medio Porque hay Unos detallitos ¿Vale? Que hay que tener en cuenta No me digáis Borro Borro ¿Eh? La función Entre esto y esto Tienes que calcular Por un lado La positiva O sea La que está por encima Por otro lado La negativa Y por otro lado La positiva Porque esto te da negativo Y se restaría Y no puede ser Entonces Hay que calcular Cada uno por separado Por ejemplo Esto No me digáis Borro Ya Dice que hay El área comprendida Entre la curva Igual A x cubo menos x El eje x Y la recta x igual a 0 Y x igual a 2 Lo que te están diciendo Es que Que haga esta integral Entonces En esta integral Primero hay que dibujar La función No te queda otra Y si la dibujas Más o menos Te sale una cosa así ¿Vale? Entonces Si tú la quieres Calcular Entre 0 y 2 Primero Tienes que calcular Los puntos de corte Con el eje x Es decir La tiene que igual a 0 Y se ve como corta en 0 1 Menos 1 ¿Vale? Corta aquí y aquí Entonces Es que aquí es negativa Hay que dibujarla Hay que dibujarla Aunque sea por encima ¿Vale? Y entonces La integral esta No se puede hacer Del tirón Se tiene que integrar Entre 0 y 1 Y entre 1 y 2 ¿Vale? Vais a ver como Esta parte da Un cuarto menos un medio Que es menos un medio Que es negativa Porque esta área pequeñita Es negativa ¿Vale? Sin embargo Esta parte Que da 6 cuartos Que es 4 Menos 2 La parte positiva Y Si os fijáis La otra es Esta parte da 2 Menos Menos un medio Menos un medio Perdón Menos un cuarto Que son nueve cuartos Aquí porque esto es un medio Porque se me ha ido la perola Esto es menos un cuarto Entonces Tienes que sumar Hay que sumar Esta que es positiva Y luego la otra Hay que hacerle El valor absoluto Porque al final Es positiva ¿Vale? Entonces entre las dos Serían 10 cuartos Entonces entre las dos Pues hop